nos vemos buenos días a todos ya estamos aquí frente al hospital estamos haciendo una tremenda filita pero gracias al esfuerzo de Diego nos tocó el número uno gracias Diego por madrugar entonces doña Leona va a ser la primera oye mamita doña Leona acaba de venir igual que yo Diego nos hizo el favor de venir a traer el turno entonces doña Leona hasta ahorita vino porque si amanece mucho frío entonces ahorita solo estamos dando tiempo que ya empiecen a llamar a los pacientes allá adentro no se deja grabar mucho solo aquí afuera y después cuando salga doña Leona creo que no va a poder entrar usted solo el enfermo dijeron entonces así doña Leona durmió bien si descansó haya frío o no no, no descanté no fue con todo lo que anda encima mamita no, mi cha doña Leona se quedó bien en chamarraba desde ayer trae su suéter hasta chamarra trae doña Leona ya ya su casa ya se cuida bien entonces se cuida bien va a alguien no se le falta le animo me eran dos palabras ahí en las casas que le dijeron mano? me están hablando no sé que me están buscando en las casas no a las 8 o 9 o 9 o 9 No, a las 7 y media, 8. A las 6 y media. ¿Y de Mayro? A la arena en mi casa. A la especie. Bueno, doña Leona viene en ayunas porque yo no sé si les vayan a hacer algún tipo de examen. Si necesita que ella venga así sin ayunas, ¿verdad? Entonces mejor para estar listos. No le dimos nada todavía, no tiene nada en su estómago. Por cualquier cosa, entonces ya viene ella preparada. Y si no, pues al salir le vamos a dar si desayunas. Ya salimos de la consulta médica con doña Leona. Ya desayunó su huevito duro, ¿va, doña Leona? ¿Qué es lo que a usted le gusta comer, va que sí? Sí, fue con mi 40. 40 huevos duros. El sol, doña. Dos. No me encantó. Ahorita vamos a ir a comprar más. Es para informarles también lo que le dijeron a doña Leona. El ojo que ya habíamos dicho que estaba perdido totalmente y ahí definitivamente ya no hay solución, ¿verdad? Es solo con el otro ojito, el que, donde le aplicaron el láser. Pero dice que todavía tiene, ¿cómo sé que le dije, Diego? Tiene limpio. Ajá, o sea que el láser como lo limpió todavía está bien. Entonces, posiblemente, vengamos dentro de seis meses, le vuelven a revisar y si es necesario que le vuelvan a aplicar el láser, se lo aplican. Ahora, si no, tendría que esperar un año más para que le vuelvan a revisar y ver si todavía es necesario o si ya es necesario que le vuelvan a aplicar el láser. Entonces, ahorita pues ya cumplimos con el chequeo, ¿verdad? Que se va a hacer a cada seis meses y gracias a Dios, pues el láser ha funcionado muy bien en el ojo porque lo tiene limpio, ¿verdad? No hubo necesidad de volverle a aplicar nada ahora, pero tampoco ni gotitas, ¿verdad? Porque no fue necesario, prácticamente lo tiene bien conforme va trabajando el láser, ¿verdad? Entonces, ahora solo esperar los seis meses más para que vuelvan a revisar y a ver qué resultados hay dentro de seis meses, ¿verdad, doña León? Ahorita lo voy a dejar apuntar yo el día, el día jueves. Sí, apunte para que no se nos olvide porque... La doctora, la segunda doctora me está preguntando a mí, el que pasó, me está preguntando a mí, lo que dio a él también, preguntó a él también, y él no dijo saber, dijo a él. Y yo no le fui a apuntar. Ahí vieron el examen que se les sacó anteriormente, estaba la fecha 21 de enero del 2021. Enero nos fuimos nosotros a Montellón. No, mamá, fue cuando venimos acá, por eso trajimos todos los documentos, todos los exámenes que habíamos hecho en el mes de enero, los trajimos para que ahorita que ella pasara, pues, llevaran el control de qué era lo que se le había practicado la vez anterior, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, y aparte que ellos también ya tienen archivado su documento allá en la clínica. Entonces ellos ya, de base a eso, ya llevan ellos un seguimiento a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces le vamos a ir a comprar más huevitos duros porque es lo que quiere seguir comiendo doña Leona con fribolito, ¿va, doña Leona? Va, entonces, ¿qué le va a decir a los suscriptores a usted? ¿Algo que les quiera decir a él? A usted. A mí, va, ¿a qué me va a decir? A usted, a los dos, solo ustedes están caminando conmigo. Ah, pero las personas que están ahí viendo son los que envían el dinero para que nosotros vengamos. Entonces, ¿qué les va a decir a ellos? Gracias por el, por la traída de la Nancy y de don Diego también, que me trajeron por el, por el ojo que estoy enferma. Imposiblemente, porque las vecinas son males conmigo. Una de más alta es, y el cuidador es, un día ahí me toca. Y me dice a mí que, esa mierda, no es eso, yo estoy jomigando, no es eso, es eso, sos una vieja, podrida, me dijo ahí. Ahorita lo voy a suplicar. Así me contestó. Y yo no soy en cuenta, es, y, y ese es por esto, estoy mal. Y mira ahorita... Aparte de lo que es doña Leona, es cierto, porque ya hay tanto químico, ¿verdad? Que está... Y mira, ahorita me dijeron que, que quede asiliente, el dolor de mi voz, yo no, que no vuelva a mirar nada. Porque no fue la raspada. entonces estoy ahorita ahorita oyo a él él dice la como estoy como fue el asunto y el dueño y le gusto haber venido con nosotros a dormir acá en Tegua estuvo calidad va la próxima vez vamos a venir igual oyo entonces tranquila en sus casas se duermen bien no huelen nada yo voy a morir yo de hueler veneno me sale por el camino como llego ya me voy a morir vaya en la casa me duele mi cabeza ahorita la vamos a llevar a pasear a un lugar muy bonito de acá de Antigua Guatemala espero que estén pendientes siempre del video vamos a llevarla a doña Leona para que se le olvide un poco sus problemas que tiene con sus vecinos que dice ella pero ahorita la trajimos para que aparte de que usted venga con el médico venga a disfrutar un ratito que se relaje que esté tranquila y que también coma con nosotros que convivamos oye doña Leona mira S.B. y S.B. y S.B. están sufriendo encima de mí porque yo estoy marcada de las personas que están chándel en las todas las manos encima de mí estoy aquí inscribida de mí bueno entonces a mí no se me queda a mí sola bueno entonces doña Leona se va a caer aquí nosotros vamos a ir a traer los huevos ajá muchas gracias nos vas a parar aquí en el carro le vamos a ir a comprar sus huevitos o nos va a acompañar no ya no va a caer ya no quiere doña Leona ahorita pues la tuvimos que rogar un montón para que grabara este video porque no podíamos dejarlos a media información ¿verdad? ya ella ya no quiere que nosotros la estemos grabando incluso ya no quieren ir a traer sus huevitos vamos a ir nosotros y usted nos va a esperar acá vale entonces acá está el carro y aquí nos va a esperar solo usted también con el don Alfredo también papá le vas a ir a don Alfredo muchas gracias a don Alfredo cuando vinieron cuando son los tres ah la otra vez sí en mi ojo a mí está escribido aquí en el corazón papá díganle gracias a don Alfredo ah muchas gracias que don el lance y el o sea Diego también ya me trajeron ya ya me trajeron y me caen gracias con el con los movimientos que me están haciendo y yo me encuentro con dolor ¿qué pasó doña Leona? doña Leona ¿qué pasó? me duele la cabeza doña Leona ya se cansó ya se cansó está orando feliz día gracias igual feliz día en tantos meses en tantos meses y años también que ustedes me están acompañando yo nunca te he maltratado no más nada no son nenas nada todas la queremos no todo la me ha venido pero ni una palabra ni una palabra como vaya mamá porque la queremos mucho va que sí porque yo lo haga maltratar que yo le salgo si usted es amable con nosotros va que sí va no me gusta no me maltratar no mamá no me gusta no ni me gustan las vueltas malas no me gusta bueno ahorita dice que me quedé así como lo estoy haciendo ahorita que ella nunca me voy a mirar que está llorando doña leona ¿por qué se puso así? no hombre si nosotros la queremos mucho doña leona doña leona no llore mamá si nosotros la queremos mire tan contenta que estuvo con nosotros hoy y ayer también no le gustó venir a pasear con nosotros bien bueno no llore pues no la queremos ver triste si es que yo ahorita no estoy bien me encuentro triste triste de mí está triste por sus ojos porque primero mire yo mi ojo los dos mira tranquilo estoy ahorita ya no también el otro está mal pero por eso la traemos acá para que no para que no pierda totalmente el otro ojo por eso la traemos para que el láser le ayude o sea no esté triste porque a sus ojitos le hace mal que usted llore me lloro pues ya no llore pues porque aquí estamos en antiguo ajá y ya lo voy a ver cómo está donde me ya no llore pues vamos a ir a traer un huevo y huevito huevo y huevito entre que el dolor que tengo ahorita ahí está el sol está mirando aquí andamos aquí andamos ahorita prácticamente por la hora ya es almuerzo lo que vamos a ver y no creo que tenga el dolor ya es mediodía bueno ceñito no tiene huevos duros no mi reina con los tamalitos y su chiquito ya no y ya fijo que no no va a recibir y frijol que nos venda frijol que nos venda porque hay solo huevo y frijol y pan y pan francés esta es una panadería con la panadería bueno aquí están las ventas allá está el mal de obras sociales vamos a esperar que la seña termine frijol mamá por cuánto vende usted por 5 o 10 que sale 5 a lo que se los pongo en bolsita está bien ya no tengo bandezitas y eso que es? es pizuña pero ya está perdida pizuña si esa pizuña es de coche va pero no se le echa pichas pichas así lo conocemos nosotros allá en la en San Antonio o patitas de coche y le echa la niña mira con frijol chile 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 Porque a ellos sí les gusta Ñaleona Es su pasión, dijo Dios Así, o más Me vende otros cinco, pero aparte O sea, dos bolsitas, por si no quieren Terminar Bueno, entonces nos vamos a pasear con doña Leona Le llevamos sus frijolitos porque no conseguimos huevito Pero esto sí le gusta a ella Solo vamos a pasar por comprarle francés Porque también le encanta comer francés Entonces, estén al pendiente del siguiente video, doña Leona ¡Gracias!